Después de 52 años de conflicto, las hasta hoy FARC-EP finalizaron con éxito las negociaciones de paz con la firma del acuerdo con el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos Calderón. Mañana Colombia se decidirá por la aprobación o el rechazo del documento firmado. Gracias por ver el video.